San Cono, patrono de los sueños enviados por Dios, nació a finales del siglo XII en Tellano, un pueblo de la provincia italiana de Salerno, en la región de Campania. Su padre se llamaba Bernardo Indeli y su madre Igniva. Ambos eran aldeanos que por muchos años intentaron sin éxito concebir un hijo. Una noche soñaron al mismo tiempo que del vientre de Igniva salía una llamarada de fuego resplandeciente. Al día siguiente le preguntaron al cura del pueblo qué podía significar ese sueño. El cura les dijo que ella quedaría embarazada, a pesar de ser ambos ya muy mayores, y que el niño que nacería sería la gloria del pueblo. Efectivamente, Igniva quedó embarazada a pesar de su edad, y al niño que tuvo lo bautizaron con el nombre de Cono. Desde su infancia, el pequeño Cono era feliz en la iglesia, donde veía las hermosas imágenes de los santos cuyas vidas le contaba su madre. A los 16 años escuchó voces celestiales que lo llamaban a la vida religiosa. Entonces quiso tomar los hábitos en un monasterio de San Benito. Deseaba hacerse benedictino porque esos monjes se dedicaban a las artes, las ciencias y los oficios útiles, y conservaban grandes bibliotecas con el conocimiento antiguo. Sin embargo, el prior del monasterio se negó a recibirlo, pues al ver a los padres de Cono tan ancianos, consideró que no estaba bien dejarlos solos, sin el apoyo de su hijo único. Los padres de Cono tampoco querían separarse de él, pero Cono estaba decidido a seguir su vocación. Una noche se escapó de la casa de sus padres, y se fue a un pueblo llamado Montesano Sula Marcelana, donde había un monasterio conocido como Santa María de Cadosa, y allí pidió el ingreso. Los monjes lo recibieron, y estuvo algunos meses tranquilo y feliz de poder iniciar su vida religiosa. Pero sus padres le siguieron el rastro, hasta que por fin llegaron al monasterio y preguntaron por él. Entonces Cono, para que no lo encontrasen, se escondió en el horno en que los monjes hacían el pan. Pasado un rato, uno de los monjes encendió el horno, sin saber que allí estaba el muchacho escondido. Pero milagrosamente, Dios lo libró de cualquier quemadura, y esto convenció a sus padres para que lo dejaran libre en su decisión de tomar el hábito. En el monasterio, Cono se distinguió por su alegría, inocencia y generosidad. Estaba siempre dispuesto a ayudar a sus hermanos, y no le importaba desempeñar las labores más duras de la vida monástica. Aún no había cumplido 20 años, cuando un día, mientras cenaba con los demás monjes, escuchó una voz que le dijo, esta noche Dios te llamará. Efectivamente, en las primeras horas de la madrugada de un 3 de junio, Cono murió tranquilamente en su cama. A pesar de su juventud, logró alcanzar la santidad con una vida sencilla e inocente. Por eso Dios lo premió llamándolo a su reino tan pronto, habiendo cumplido ya su misión en la tierra, para que desde el cielo pudiese ayudar ahora a muchas personas. Desde muy pronto, el pueblo de la región de Campania lo proclamó como santo, por los muchos milagros que comenzaron a obrarse por su intercesión. Sin embargo, fue oficialmente canonizado solo hasta 1871, por el papa Pío Nono. Por algún tiempo, el pueblo de Tellano, también conocido como Diano, se mantuvo en disputas contra el pueblo de Padula, pues ambos decían ser la tierra natal de San Cono. En 1261, el monasterio en que murió el joven monje cerró sus puertas. Los restos de San Cono debían ser trasladados entonces a su pueblo natal, pero como las gentes de Tellano y Padula no se ponían de acuerdo, decidieron solucionarlo de la siguiente manera. Pusieron los restos del santo en una carreta tirada por bueyes, en la mitad del camino entre los dos pueblos y dejaron a los bueyes solos para que fuese el mismo santo quien los condujese a su pueblo natal. De inmediato, los bueyes tomaron el camino de Tellano y no pararon hasta llegar a la puerta de la iglesia donde Cono había sido bautizado. En 1857, un terremoto causó graves daños en los pueblos de la provincia de Salerno. Sin embargo, el pueblo de Tellano se libró de la destrucción gracias a la inmensa fe con la que sus habitantes invocaron a San Cono. Para recordar este milagro, las gentes del pueblo mandaron construir un obelisco con la estatua de San Cono en la parte superior, que todavía se conserva. Durante el siglo XIX, muchos italianos migraron al Uruguay, hasta donde llevaron la devoción por este joven santo. En 1882, los inmigrantes italianos establecidos en la ciudad de Florida, en Uruguay, encargaron una imagen del santo y comenzaron la construcción de un hermoso templo en su honor. El 3 de junio de 1885, se realizó la primera procesión de San Cono que partió desde el templo de Florida. Desde la llegada de la imagen al Uruguay, muchos milagros se comenzaron a obrar entre los fieles devotos, y cada año se siguen conociendo testimonios de fieles que le agradecen por los favores recibidos. Hoy en día, el templo de San Cono sigue recibiendo a muchos peregrinos. San Cono también es venerado en algunas partes de Argentina, y algunos lo conocen como el patrono del dinero y de los juegos de azar, pues ha ayudado a muchas personas pobres a ganar la lotería. Oración. Milagroso San Cono, protector de los jugadores de la lotería, ayúdanos con tus favores. A ti recurrimos con fe y humildad, porque sólo un milagro tuyo podrá darnos el dinero que necesitamos. Tú que desde el cielo prodigas milagros a las personas que buscan suerte en los juegos de azar y lotería, danos la suerte que necesitamos. Milagroso San Cono, escucha nuestras plegarias, socórrenos en nuestras necesidades y danos la suerte y el dinero que anhelamos. Aumenta nuestra esperanza cada día, danos buena salud física y espiritual. Amén. Amén.